Viviana es muy apegada a su hermana, ¿verdad Viviana? Sí, es como mi hermana me hizo, la quiero mucho. Bueno, yo tengo una sorpresa para vos, que te va a emocionar muchísimo. Quiero que recibamos con un fuerte y cálido aplauso a la mamá de Viviana, María Elena Moscoso. Abuelita, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Ya ve lo Viviana? ¿Qué? ¿Es la señora Marilena? ¿Y eso? ¿Qué tiene esa señora? ¿Qué guachazo, pobrecita? 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 ¿Qué guachazo? ¡Manda comercial! ¡Manda comercial, ahorita! Ya. ¡Oh! ¡Oh! No se haga reír, hija No deberíamos reírnos porque eso es mi ser Ay, Marielena Quiero pedir un fuerte aplauso para Marielena Que hizo un bellísimo espectáculo A pesar de lo que sucedió Estas cosas que pasan Porque es un programa en vivo Entonces es muy difícil también